Hola a todos, en el video de hoy vamos a presentar las 5 mejores series turcas dobladas al español que no te puedes perder, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal y den me gusta, ya que esto nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad para ustedes. La suscripción es importante en YouTube porque te permite recibir notificaciones de nuevos videos, además de ayudar al canal a crecer y llegar a más personas. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campana para no perderse ninguna novedad. Y recuerden ver hasta el final, porque la última recomendación es la mejor de todas. ¡Vamos! Vamos a empezar nuestra lista de las mejores series turcas dobladas al español para ver hoy. Número 5. Vira Ileika Yesi. Una historia familiar. Una historia familiar aborda la importancia de la familia en la vida de sus protagonistas, con dos narrativas entrelazadas en diferentes periodos. Inicialmente, conocemos a los padres de los cuatro hermanos llevando vidas tranquilas en los años 90. Posteriormente, se nos presentan a los hermanos en el presente a medida que se acerca su 35 cumpleaños, ya que todos nacieron el mismo día. Los personajes principales incluyen a Sem, Mahur, Berg y Beste. Sem, a punto de celebrar su cumpleaños con su esposa, se ve sorprendido por el adelanto del parto. Mientras tanto, Berg, un modelo exitoso, es el rostro de una marca de renombre. Mahur dedica gran parte de su vida a la búsqueda de su padre biológico. Y Beste, insegura con su peso, enfrenta desafíos personales. A lo largo del 35 cumpleaños, cada uno de los hermanos tendrá que lidiar con eventos significativos en sus vidas y descubrir lo que el futuro les depara. La serie destaca la complejidad de las relaciones familiares y la influencia del pasado en el presente, explorando temas como la identidad, el amor y la superación. En mi opinión, una historia familiar promete ser una trama envolvente y emocionante, capaz de cautivar al público con sus historias entrelazadas y personajes cautivadores, brindando reflexiones sobre la importancia de los lazos familiares y los viayas individuales de autodescubrimiento. Número 4. Metsesir. Metsesir es una serie turca que se centra en Yaman, un joven trabajador y buen estudiante, pero que lucha por controlar su ira. Vive con su madre, su padrastro Hassan y su hermano Kenan, quien está involucrado en negocios dudosos. Un día, Yaman termina siendo arrestado debido a las acciones de Kenan y es puesto bajo custodia. Es en ese momento que conoce al abogado Selim, quien reconoce el potencial del joven y decide ayudarlo a salir de la cárcel y comenzar de nuevo su vida. Selim se convierte en un mentor para Yaman, ayudándolo a completar sus estudios en arquitectura y presentándolo como su hijo mayor. Mientras Yaman sigue un camino de redención y crecimiento, su hermano Kenan continúa metiéndose en problemas y termina siendo arrestado varias veces. La serie aborda temas como la familia, la amistad, la superación y la redención, mostrando cómo las decisiones que tomamos pueden moldear nuestro destino. La relación entre Yaman y Selim se convierte en un punto central de la trama, con el abogado actuando como una figura paterna para el joven. Metsesir es una historia envolvente que combina drama, romance y acción, manteniendo al espectador intrigado con giros inesperados y personajes complejos. El viaje de Yaman en busca de redención y una vida mejor es emocionante e inspirador, mostrando que es posible superar los obstáculos y construir un futuro prometedor, incluso ante la adversidad. Una serie que vale la pena ver, con un mensaje positivo y personajes cautivadores. Número 3. Sesur Beguzel, Suhan Venganza y Amor. La serie turca Suhan Venganza y Amor presenta la vida de Tahsin Koglu, el patriarca de una familia influyente. Es respetado por todos los que lo conocen y tiene dos hijos. Cor Han, el primogénito, debería ser el heredero de la fortuna de su padre, pero su comportamiento decepcionante lo ha convertido en blanco del desprecio de Tahsin. Por otro lado, Suhan, la hija brillante y talentosa, es la favorita de su padre. Cor Han está casado con Kahide, una mujer ambiciosa que anhela la fortuna de la familia. Ella teme que Suhan, al quedar embarazada primero, pueda heredar la fortuna. Por lo tanto, planea la muerte de su cuñada. Pero sus planes son frustrados por Sesur, un hombre misterioso que salva la vida de Suhan. Sesur conquista el corazón de Suhan y el respeto de Tahsin, poniendo en duda el papel de Cor Han en la familia. La trama se desarrolla entre intrigas, secretos y pasiones prohibidas, revelando los conflictos y rivalidades que impregnan la vida de los Koglu. La serie aborda temas como ambición, traición, venganza y amor, manteniendo al público intrigado y ansioso por cada nuevo episodio, con giros sorprendentes y personajes complejos. Suhan, venganza y amor, promete envolver a los espectadores en una trama emocionante y llena de emociones. Número 2. Bin Virgese. Las mil y una noches. Las mil y una noches es una serie turca que cuenta la historia de Onur Aksal, un hombre dueño de una constructora que fue abandonado por su padre cuando era niño, lo que lo llevó a desarrollar cierta desconfianza hacia las mujeres. Paralelamente tenemos a Sherezade, una talentosa arquitecta que recientemente perdió a su esposo y ahora debe lidiar con el diagnóstico de leucemia de su hijillo de cinco años, Kaan. En busca de ayuda financiera para el tratamiento de su hijo, Sherezade acude a su suegro, quien se niega a ayudarla, llevándola a pedir ayuda a Onur. Onur acepta ayudar a Sherezade, pero con una condición, pasar una noche con él. Desesperada, ella acepta la propuesta. Sin embargo, esa noche termina cambiando el rumbo de la historia, ya que Onur se enamora de Sherezade y se da cuenta de que sus creencias sobre las mujeres estaban equivocadas. A partir de ahí, la trama se desarrola entre conflictos familiares, secretos del pasado y el crecimiento de la relación entre Onur y Sherezade. La serie Las Mil y Una Noches es cautivadora y emocionante, abordando temas como el amor, la superación y la familia. La química entre los protagonistas y la evolución de sus personajes a lo largo de la trama cautivan al público, convirtiéndola en un éxito de audiencia. Además, la ambientación y la banda sonora contribuyen a sumergirse en la historia, convirtiéndola en una experiencia única para los espectadores. En resumen, Las Mil y Una Noches es una serie que conquista el corazón del público con su trama envolvente y personajes cautivadores. Número 1. Dokdugun Ev Kaderindir. Mi hogar, mi destino. Mi hogar, mi destino. Nos presenta a Zeynep, una joven que proviene de una familia humilde con graves problemas financieros. Vive con sus padres y su hermano mayor en un ambiente inseguro debido a la violencia de su padre y a la falta de atención médica para su hermano, quien lamentablemente fallece. La madre de Zeynep trabaja como sirvienta para una familia adinerada, quienes muestran afecto por la joven y le ofrecen comodidades que no tiene en su hogar. A pesar de la resistencia de su madre, el padre de Zeynep decide darla en adopción. A partir de ese momento, Zeynep comienza una nueva vida llena de lujos y privilegios, siendo educada por sus nuevos padres como una joven estudiosa y dedicada. Aunque conoce la verdad sobre su pasado, Zeynep lucha por encontrar su lugar en el mundo y reconciliar su pasado con su presente. En mi opinión, Mi hogar, mi destino, es una serie que aborda temas como la desigualdad social, la violencia doméstica y el impacto de las decisiones en la vida de una persona. La historia de Zeynep es conmovedora y nos muestra cómo el amor y la determinación pueden ayudar a superar las adversidades. La trama es cautivadora y los personajes están bien desarrollados, lo que hace que el espectador se involucre emocionalmente en la historia. En general, la serie ofrece una mirada profunda a la vida de Zeynep y su lucha por encontrar su verdadero hogar y destino. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Comenta abajo qué opinas de las series turcas dobladas al español y comparte tus opiniones con nosotros. Y para seguir disfrutando de producciones extranjeras, te recomendamos ver el vídeo Top 10 mejores series turcas de todos los tiempos. Gracias por ver.